Preguntas rápidas con Rodri Sábato ¿Cuál es tu nombre y qué edad tienes? Bueno, soy Rodrigo Sábato, tengo 20 años, este año cumplo 21 ¿Qué haces? Me dedico a crear contenido de ciclismo, pura y específicamente de ciclismo Estudio en la Universidad de Palermo, ahí en Buenos Aires, Argentina Y nada, me divierto creando contenido por las redes sociales ¿Qué estudias? Estudio comunicación digital Un poco parecido a lo que me dedico hoy, pero bueno Obviamente siempre hay que ir especializándose en lo que uno hace ¿Cuál fue tu inspiración para dedicarte a crear contenidos? Bueno, un poco quise seguir los pasos de mi papá, obviamente En mi casa se habla todo el día de ciclismo Y en pandemia cuando empezamos a no hacer nada Porque literalmente no podíamos hacer mucho Mi papá me dijo, ¿por qué no te creas un canal de ciclismo? Y empezás a hablar, si total estamos todo el día hablando Y conoces a los ciclistas y bla, bla, bla Y bueno, así empezó todo Y la verdad que cuatro años después podemos decir que fue bastante bien Pero bueno, siempre hay que seguir apuntando más ¿Cómo tomaste la noticia de que tu papá vendría a Colombia con RCN? Fue duro, fue muy duro porque yo desde que lo conozco Yo tengo la mentalidad de verlo a mi papá Ya lo veía en ESPN siempre Y el cambio a RCN fue muy loco Pero bueno, yo creo que es para mejor Entonces siempre los cambios hay que hacerlos Y hay que soltar también para crecer Entonces, no, por mí yo estoy muy muy contento De que va a pasar mucho tiempo más acá en Colombia Que sé que siempre le gusta estar acá Y que nada, y que hay nuevos retos también para afrontar ¿Cómo será la dinámica? ¿Viajarás frecuentemente? ¿Viajarás con tu papá? La verdad que mi papá no sé Porque no estoy mucho, muy muy metido ahí Pero mi idea es viajar a las grandes vueltas Para crear contenido para mis redes sociales Y seguir haciendo lo que hago Tanto entrevistas, preguntas y respuestas rápidas Los resúmenes, los Reels y los TikTok cortos Que subo a mis redes sociales Y todo eso Y seguir ampliando un poco más el panorama del ciclismo ¿Qué conoces de Colombia? Conozco bastante, la verdad Vengo desde que tengo creo que 14, 15 años Y conozco Cali Conozco Medellín Bueno, conozco obviamente acá Bogotá Conozco Bucaramanga Conozco Cartagena No, conozco varios Conozco varios lugares Y me gusta mucho Cada vez que conozco algún lugar nuevo de Colombia Me gusta cada vez mucho más ¿Cómo reaccionó tu familia con la noticia De que tu papá vendría a RCN? Fue un shock para toda la familia Porque como te decía antes Es un cambio muy difícil el que se hace Por más que venga un canal líder Como lo es RCN Es un cambio muy difícil De que va a tener que viajar mucho más para acá Para Colombia y todo Obviamente mi familia Yo lo voy a extrañar Pero bueno, son cambios que hay que hacer Y mi familia obviamente Que está muy muy contenta Porque son cosas nuevas para hacer Y retos nuevos Que van a estar muy buenos a afrontar ¿Aspiras en algún momento a trabajar en mi SPN? ¿O tal vez en Colombia? Sí Sí, la verdad que sí Es algo que tengo pendiente Me habrán llegado algunas veces Algunas que otras ofertas Pero yo decido seguir por Por mi canal de YouTube Mi Instagram Y todo Mis redes sociales Que creo que es donde está La nueva generación De lo que queremos hacer Y la verdad No me va nada mal Humildemente lo digo Pero no me va nada mal Entonces como que sigo apostando Al apoyo que me da la gente En todas mis redes sociales Y al cariño que me tiene Con lo que yo creo Con lo que yo viajo Con lo que yo hago Así que Por el momento no Pero bueno Obviamente siempre estoy abierto A escuchar algunas opciones Bueno Un saludo grande A mis amigos de Pulso Muchísimas gracias Por esta pequeña entrevista Y espero verlos muy pronto Nos vemos